Nos perdemos la oportunidad de mejorar de verdad los ámbitos de trabajo y de mejorar lo que se produce en Argentina y cómo se produce en Argentina y entonces eso genera menos puestos de trabajo, menos exportaciones, menos empresas que surgen. Hoy en la Argentina, para una PyME, contratar a alguien es un riesgo, no es un proyecto. Bueno, eso es un problema mayúsculo en una economía. En una economía hay una sociedad. ¿Qué lió el Mosco? En una declaración se la dio a Roberto Navarro, esto es el destape, en donde le contestó a Pablo Moyano y a Camioneros y dijo que una paritaria de 131 termina siendo insolidaria y, frase más, frase menos, la vinculó a algo inflacionario. Es decir, paritaria, insolidaria, y te hago la rima, inflacionaria. ¿Qué pensás vos de una paritaria de 131? Mirá, depende del sector y depende de cómo se llegue. Si vos tenés un sector que le está yendo muy bien, que quiere incentivar a sus trabajadores, que los trabajadores tienen poder para sentarse en una mesa donde el otro lado también tiene poder, es sano. Ahora, si lo que pasa es que tenés un poder extorsivo porque lo ejercés de esa manera y si no te paro la planta y si no te ocupo un lugar y si no me pongo violento en otro ámbito, no es sano. Ahora, esto, cuando digo 131%, es lo que estamos diciendo, mis reflexiones son a una paritaria que le gana la inflación. Ahora, que una paritaria en la Argentina sea 131% te da cuenta del descalabro que tenemos en materia del aumento de precios. Y lo malo de una paritaria del 130%, del 90%, etc., es que al final cuando la inflación es tan galopante que si no la negociás bien, tú, el aumento salarial, perdés poder adquisitivo, no se discute ninguna otra cosa en la paritaria. No se discute aumento de productividad, no se discute modernización de convenios, no se discute nada. Lo único que se discute en la Argentina en las paritarias es cuánto me acerco o cuánto va a ser el aumento de salarios en virtud de lo que es la inflación. Entonces nos perdemos la oportunidad de mejorar de verdad los ámbitos de trabajo y de mejorar lo que se produce en Argentina y cómo se produce en Argentina y entonces eso genera menos puestos de trabajo, menos exportaciones, menos empresas que surgen. Hoy en la Argentina, para una pyme, contratar a alguien es un riesgo, no es un proyecto. Bueno, eso es un problema mayúsculo en una economía. En una economía hay una sociedad. Pablo Moyano porque ya contestó que si hay un intento de reforma laboral, algo así como que quilombo se va a armar. ¿Qué pensás? ¿Cómo imaginas un escenario en donde se proponga, no te digo una reforma laboral, pero sí acuerdos sectoriales, modernizaciones sectoriales en los convenios? Primero que es imprescindible. Nosotros tenemos convenios colectivos que son de la década del 70 en actividades que ya no funcionan de la misma manera por el mero cambio tecnológico o porque la propia actividad encontró una manera diferente de hacer lo mismo. Entonces eso, no poder discutir nada, es ridículo. Ahora, lo que no se puede hacer en ningún ámbito de la vida es debatir con eslóganes. Vos sos psicólogo, si cuando hay un conflicto entre una pareja o entre amigos te quedás debatiendo a los gritos eslóganes, en el fondo no estás debatiendo nada. Vos sos psicólogos, si cuando hay un conflicto entre una pareja